Nuestras expectativas con este disco son las mismas que con el disco anterior y con el otro. Es... Nosotros lo que nos gusta es tocar y hacer discos y lo que hacemos con las giras es... Nuestra intención es presentarle a la gente las canciones y el trabajo que hemos hecho y poder llegar al máximo de sitios posibles y que la gente nos pueda ver en directo. Esa es nuestra expectativa. La expectativa es tocar, tocar y presentar nuestro trabajo y que la gente vea lo que hacemos y pasárselo bien, por supuesto. Pues un concierto de Boca Nada pues es rock and roll, rock and roll, actitud, fuerza, un concierto muy... La gente se lo se pasa muy bien, muy entretenido. Vamos a fuego desde el minuto uno hasta que acaba. Y bien, es lo que mejor se nos da, ¿no? En todo este tiempo el directo es lo que... Donde más disfrutamos y se nota además que es donde más disfrutamos. Bueno, pues sí, 12 años y nos seguimos aguantando sin discutir. El balance, pues bueno, realmente yo diría que hemos cumplido todos los objetivos que teníamos que era pues salir a tocar, hacer discos, que no nos cueste demasiada salud y demasiado dinero. Realmente ese es el balance. Cuatro discos, mucha carretera, muchos amigos por el camino y muchas risas y muy contentos, la verdad. No, la verdad es que no. No, tengo la sensación de que es un género un poco dado de lado en muchos aspectos. Desde, por ejemplo, la gran industria de discográfica, por ejemplo, ahora que hay tantos programas de música en televisión de gente que canta, el rock es una anécdota. Si es que alguna vez sale, no suelo ver, pero lo poco que veo no hay rock. Sí que hay grandes festivales consolidados, pero por ejemplo lo nuevo no veo que haya... que tenga tanta salida. O sea, se han convertido para mí los grandes festivales en una gran fiesta donde no siempre prima, desde mi aspecto, la novedad en lo musical. Es como un gran supermercado, es una gran superficie donde van los grupos consolidados y lo nuevo pues se tiene que buscar las castañas en la carretera, en las salas y peleando. Y yo creo que está difícil, no sé si más difícil que antes, nunca habrá sido fácil, pero no tengo la sensación de que en el momento actual sea especialmente fácil. Es difícil, que es lo que decía Rupi, es difícil que una banda ahora grabe una maqueta y diga, voy a salir a la carretera a tocar a Salamanca o a Madrid o a... cuando la única baza que tiene es que no es mala, que es internet, te haga hacer llenar las salas y no perder dinero. Yo creo que tienes que arriesgarte mucho ahora, y antes también, pero ahora yo creo que es más difícil todavía, por mucho que sea... es un poco recíproco, por lo que te he dicho de internet, pero en todo pienso que es... para meterte en esto tienes que arriesgarte mucho, en perder pasta, tiempo y... tiene que gustarte mucho para intentar. Yo creo que simplemente es una pecera muy grande, internet es una pecera grande y donde están los peces grandes que se comen a los chiquitos, o sea, es todo... es así. Sí, ahí llega ese punto, igual al principio todo el mundo tenía un poco la expectativa de decir, joder, yo ahora puedo, tengo acceso... Pero bueno, es que igual que estás tú, hay miles, entonces eso es un mar inmenso de bandas, de grupos, en el que es difícil hacerte notar. Planes de futuro, a corto plazo tocar hoy, a medio plazo, la semana que viene y a largo la siguiente, o sea, no vamos, no, en serio, no miremos nunca más allá de un mes, dos meses, vamos atando todo poco a poco, dando pequeños pasos, y luego en cuanto a lo que es el tema componer, tocar, etcétera, en la bajera estamos siempre trabajando, o sea, siempre hay ideas para trabajar, estamos un poco ahora, pues eso, cambiando repertorios, probando cosas, porque la gira lleva poco tiempo, pero sí, somos una banda que no... o sea, vamos a ver cómo me explico bien, estamos... a pesar de que seamos hombres, podemos estar en dos cosas a la vez, podemos estar tocando y componiendo para el siguiente disco. Vamos haciendo, no nos planteamos nunca fechas, pero sí que es verdad que estamos continuamente pues intentando arreglar, preparar cosas, etcétera, pero fechas y plazos, pues sacar un nuevo disco cuando haya canciones y volver otra vez a lo que estamos haciendo ahora, pues grabar, presentar y tocar y girar, es la intención que tenemos. Bueno, somos Bocanada, Pepo, Juanito, Rupi y yo, Martín, estamos de gira con nuestro nuevo disco Libres, que nos manda un saludo muy fuerte a la audiencia de Aquí se toca otra y deciros que os animamos muchísimo a que escuchéis nuestro disco, que no vais a quedar indiferentes, es más, os vais a comprar los otros tres anteriores que hemos hecho y que esperemos que... o esperamos, o esperemos, esperamos, esperamos que os guste muchísimo. Un saludo y suerte y Bocanada. Yo las tres cosas, el cochino, lo otro que has dicho, el cordero y las judías para que te baje todo un poquito. Juan, eso no baja. Eso baja todo. De postre. Somos de buen comer, ¿eh? Luego como nos vas a pagar la cena, lo vas a comprobar. Yo me quedo con el cochinillo, pero la cosa es que la última vez que estuvimos por aquí hace un montón de años en el Patata Rock aquel, en Riaza, fíjate si me gusta el cochinillo, que después de conducir toda la tarde para volver a casa, a la noche lo eché todo. Me comí el mío, el de este y el del otro. Cochinillo. Sí, yo soy de cochinillo, cochinillo. Si me da igual, los judiones, el cordero, si cochinillo, cochinillo. Yo probaría los judiones, pero yo creo que le atizaría más al cochinillo. Vamos a ser sinceros, a mí la huerta tiene que estar muy bien, pero tú saca carne, saca cochinillo.